¿Brigit Buso ya cayó de la gracia de la gente? Lo inesperado ocurrió cuando Adrián Marcelo terminó su participación en la Casa de los Famosos México. Y Brillitos, como le apodaban sus fans, dejó de brillar y de ser una de las favoritas. Todo colapsó durante la gala cuando Adrián fue cuestionado acerca de lo que dijo tras la salida de Gomita del reality, pues señaló, una mujer menos a quien... A raíz de esto, Gala confrontó a Adrián en una acalorada discusión, reprochándole sus comportamientos. Además, Gala lo acusó de ser un... ...potencia, lo que escaló rápidamente cuando Adrián comenzó a sacar a relucir temas personales de Gala en su defensa. Aunque Arate La Torre y Brillit Buso intentaron calmar la situación, Gala no dejó de arremeter contra el influencer. Finalmente, Brigitte estalló y, dirigiéndose a Gala, gritó que estaba harta del ambiente hostil y que la situación se había vuelto extremadamente conflictiva. Me está causando... Los temas se están saliendo de control. Esto es un reality. Por favor, ya basta. Los equipos están divididos y ya no se puede convivir tranquilamente. No puedo estar tranquila. Ya paren. Les pido con todo el corazón. Esto ya no es divertido. Brigitte Bozzo. La gota que colmó el vaso para los internautas fue cuando Brigitte expresó su frustración porque, debido al altercado, no pudo lucir su outfit como había planeado ni disfrutar de la noche de cine. Además, se le criticó por no ir a contener a Gala y permanecer abrazada de Ricardo Peralta. Pero eso no fue todo. Brigitte también tuvo una conversación con Karime en la que expresó su desacuerdo con el enfrentamiento entre Gala y Adrián Marcelo. En la charla, Brigitte señaló que Gala acusó a Adrián de ser... A lo que Karime respondió que no lo acusaba de serlo, sino que temía que pudiera llegar a serlo, recordándole que Adrián ya había sido criticado por su trato hacia ella. Esto fue suficiente para que en redes la acusaran de ser una mala amiga y traidora. Actualmente, Brigitte ha perdido 100.000 seguidores y algunos piden que sea la siguiente eliminada. ¿Qué opinas de esto?